Sobre el boulevard Insurgentes, en su cruce con Campestre, a diario transitan más de 15 mil vehículos, por lo que como parte del programa León al 100, iniciaron obras de mejora en este punto de la ciudad. El día de hoy arrancamos con el mejoramiento de los accesos a la ciudad. Precisamente aquí, una vez haciendo un análisis previo, verificamos que esta intersección presenta dificultades viales, esto haciendo grandes demoras a todos los usuarios y sobre todo para todos los que vienen a estudiar aquí en los diferentes complejos educativos, pues luego llegamos tarde. Con la mejora de este cruce y que también incluye parte de la Glorieta La Antorcha, se estará dando una mejor imagen urbana y seguridad vial para todos los que transitan por estos boulevares, así lo informó el director de obra pública Israel Martínez. Para esta obra, que se espera que concluya en cuatro meses, se estarán invirtiendo más de 11 millones de pesos y dentro de las acciones a ejecutar destacan modernizar los dos cuerpos laterales del Insurgentes, adecuación del retorno del boulevard Campestre, mejorar el drenaje sanitario, agua potable y drenaje, así como electrificación y alumbrado público en la zona y la colocación de señal ética. Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos adelantó que se mejorarán todos los accesos a la ciudad para tener un municipio más bonito y seguro. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.